Hola que tal, bienvenidos a Todo Caballo... ...hoy tenemos un programa super especial... ...porque la emoción está garantizada... ...y por supuesto, aquellos momentos únicos... ...que son imprevisibles... ...preparaos para disfrutar de Todo Caballo... ...ahí tenemos al gran Paco Martos... ...es un prestidigitador del caballo... ...un domador diferente y único... ...fijaos que cosa hace tan maravillosa y que divertida... ...esto supone sin duda algo distinto... ...Marí Ángeles acaricia a sus caballos... ...con todo el amor del mundo... ...desde pequeñita han sido su pasión... ...y ahora se ha convertido en su profesión... ...estos son los caballos de María Fernanda de la Escalera... ...son auténticos atletas que se están preparando... ...para la competición en SICAP... ...y ¿qué hacen? ...cuidarlos de forma especial... ...fijaos, con mimo y con cariño... ...con estos y muchos más contenidos... ...comienza ya Todo Caballo... ...hoy en Todo Caballo nos hemos desplazado de nuevo... ...a la finca de Paco Martos... ...la encinilla que está en Villanueva de Córdoba... ...aquí tiene su sede, aquí trabaja diariamente... ...para hacer un auténtico espectáculo... ...de la magia con el caballo... ...qué tendrá preparado... ...qué nuevos números va a ofrecernos... ...vamos a descubrirlos, venga. ...qué recuerdo me trae en la casa de Paco Martos... ...me acuerdo, por aquí estaba... ...hombre, por aquí estaba... ...¿qué pasa? ...¿cómo estás tú? ...¿te acuerdas aquel día que te tiraste encima mía, no? ...y ya vamos a hacer amistades... ...puedo... ...puedo al popón, ¿eh? ...que ya sabe que está ahí... ¡Aaah! 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 Venga, ya vale... ...ya vale, hasta que hemos llegado... ...no hemos hecho las partes... ...puedo al popón... ...puedo al popón... ...puedo al popón... ...¿qué pasa, Juan? ...¿cómo estás? ...muy bien... ...puedo al popón, no veas lo que tienes aquí... ...aquí ando con unos pocos alumnos... ...este es un numerito que estamos preparando... con el espectáculo este nuevo y es con 11 caballos. Oye, ¿cómo se llama la nueva gira? ¿Tiene algo que ve con el COVID? Claro, Renacer se llama, es el espectáculo. Y tiene que ver. Volver a empezar, ¿no? Volver a empezar y arrancar con más fuerzas. Ha sido duro, ¿no? Para los que nos dedicamos a cine esto, pues ha sido durillo. Dice algún amigo, vende alguno, vende alguno. Y claro, yo son como en familia y lo último que quiero a venderlo. Esto tiene que ser una sorpresa todo. Una sorpresa nos lo va a presentar y nosotros lo vamos disfrutando, ¿os parece? Así que no perdé puntas porque pueden venir acontecimientos inesperados. Esto es Paso Español, ¿no? Eso es el Paso Español. Decimos que se vaya a su sitio. Sí. ¿No, Luz? Sí. Se llama Manolete. Y bueno, aquí tenemos... Esto se llama reverencia, ¿no? Esto se llama la reverencia, ¿ves? Es con mucho tiempo para no hacerse daño, se va echando despacito. La reverencia. Eso es. Esto se llama deseo. Vamos a sacar a Chanel. Chanel. Es un balanceo. Todo el balanceo. Paco hace unas cosas increíbles. Su espectáculo, su show, es único, diferente, porque él lo es. Y le van los retos, yo lo sé. Está preocupado porque todo tiene que salir bien. Estamos todos caballos y él quiere que salga todo perfecto. Pero los retos son los que definen a las personas. Vamos a verlo. Paco, yo sé que no lo has hecho nunca. Que tienes 11 caballos aquí, están en su recinto de trabajo. Paco, yo te reto a que lo saquemos fuera. Prometo que es la primera vez. A ver si... Venga, vamos a probar, vamos a probar. Sí, te arriesgas. Ellos no están acostumbrados a trabajar ahí. Te trabajan normalmente aquí en la pista, pero vamos a probar. Vale, lo hacemos. Te atreves, ¿no? Venga, vamos a ver. Bueno, que quede claro que esto es totalmente improvisado y quiero que lo veáis vosotros por primera vez. Así que él lo acepta. Tenemos que ser indulgentes con lo que pase. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Venga, vamos al ataque, ¿no? Vamos al ataque. Venga, a todos para campo. Vamos todos para acá, venga. Espérate. Sí, 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 sí. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Juan, cuidado. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. La bajale ya, Juan. No, no, no. Estoy aguantándolo, no, Paco. Bien, ahí, ahí. Bien. Con valor, con valor. Hay que ponerlo delante, uno delante y otro de atrás, que si no por la puerta no pasamos. No pasamos. Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que los arrollan, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Hola. Bueno, bueno, va. O sea, que no vea, tiene ahí 11 caballos detrás y dice, me voy y se van. Vamos allá, vamos allá. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Quieto. Pues qué dominio. Están en libertad, ¿eh? Están en el campo. Eh, 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 eh. Ya, ya, ya la leyó. Te han escapado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ahora viene, mira, allí viene. ¡Franc! Hola, 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 hola. Mira, mira, mira cómo se coloca. Mira cómo se coloca. ¡Franc! Perfecto, ya han venido dos. Faltan unos cuantos. ¿Dónde están los caballos? ¿Se han ido con las vacas? ¡Eh, eh, eh! ¡Tuma! ¡Tuma! Aquí, 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 aquí. Sí. Paco, voy por ellos. Espérate, espérate, Juan, que los tengamos controlados. Vale. Vete allí para arriba. Vete allí para arriba tú. Esto no es una buena idea, Juan. ¿No? Sí, hombre, es que estén en el campo de libertad. Es mucho más difícil para Paco. Espérate, espérate. Es que a ver si lo organizamos, ¿eh? Que estoy preocupado. Porque acá cayó a lo mejor ya. Y bien. Ahora el que está preocupado soy yo. Porque es verdad que es un lío para él. Se han desaparecido los caballos. Dale tú la vuelta y dale para acá. Vete, ponte José Antonio allí. La que has liado, Juan. Sí, esta vez sí. Esta vez sí la liado, ¿eh? Veo a Paco súper preocupado. ¿Y si pasamos allí donde están ellos con esto? Vamos a pasar con ellos, venga. Cambiamos de estrategia. En lugar de que vengan ellos, vamos nosotros. Si la montaña no tiene vida, no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pues venga. O al revés, ¿no? Algo de la montaña. Vamos, vamos a llevarlos para allá. Vamos a esperarnos un poquillo. A ver si vienen por aquí. Vale. Dando la vuelta. Van corriendo. ¿No le puedes decir a Guille que los busques con el dron? Espérate, vente conmigo. Vente conmigo. Le voy a decir, le voy a decir a Guille, a nuestro dronista, que los traiga él con el dron. Te voy a echar una mano, Paco. Venga. Guille. Porfa, ¿tú te puedes ir con el dron hasta donde están los caballos que se han escapado y empujarlos para acá? Empújalo tú para acá y para reunirlos aquí. Venga, le vamos a echar una mano a Paco, ya que hemos metido la pata. Pues Guille nos va a traer con el dron, los va a empujar. Paco. Dime. Guille va a llevar el dron hasta allí a ver si de esta manera los empuja. Venga, a ver si los ves, por lo menos, sepamos dónde andas. Claro, exactamente. Llegate, Fernando. Pon la piz con el coche por ahí. Tengamos por lo menos controlado aquí, si no, no. Fernando, ¿va tú por el coche? Vale. Claro, normal. Estos ayer no están trabajando aquí fuera, cuando ven todo esto abierto, pues hasta que... Retozan. Claro, y esto es muy grande. Y ahí, por aquí, pues, vamos, se pierden. Ya ves que no, no lo vemos. Ahí se oyen. Me ha parecido oír casco de los caballos. Pues lo haría en Irving. Tú sabes lo que hacían los indios, ¿no? Paco, que hacían así. Pero esto es solo en las películas, porque yo no escucho nada. Al final, ahí vienen. Los trae uno de la mano, ¿no? Menos malo, yo pensaba que no volvían. Pero mira, la nobleza que tienen los animales, que vienen uno de la mano y el resto vienen a la reata. Ahí están ya, Paco. Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, ya están aquí. Menos mal, ya están hermanados. Yo lo veía muy negro. Bueno, Paco, te he metido en un lío, he metido la pata. Reconozco que estaba equivocado y lo siento, otras veces sale bien, pero en este caso he metido la pata. O sea, tú los tienes muy bien domados, muy bien controlados. Tu espectáculo es único en el mundo y yo lo siento de verdad lo que ha pasado. Pero bueno, lo hemos recogido, que era el reto, porque ya una vez que se habían desmadrado, lo hemos recogido. Y ahora yo te pido perdón por todo este desmadre y quiero verlo realmente como estos espectáculos allí en donde tú lo tienes. ¿Te parece? Nos volvemos al sitio de... Venga. Ha fallado. Esta vez nos hemos equivocado. Venga, vamos a ir. Allí trabajamos. Allí trabajamos. Claro, que es como tú lo tienes y como tú lo presentas en realidad en público. Ya está. Nada, hemos pedido disculpas, como no podía ser de otra manera, Paco lo entiende, pero le hemos hecho un estropicio, la verdad. Pero vamos a verlo en plenitud. Lo vamos a ver en plenitud en el sitio donde él tenía elegido y todo tenía preparado. Así que vamos, venga. Qué mérito tiene Paco, fíjate, está reconstruyendo otra vez la manada. Él como líder está organizándolo, todo muy despacio, muy lento y volviendo a retomar el encuentro de todos. Es impresionante, de verdad que es una de las cosas más bonitas que he presenciado en todo caballo. Gracias. ¿Sabéis que me divierte especialmente los vídeos caseros vuestros? Claro que sí, porque tiene mucha originalidad. Yo incluso voy a abogar porque saquéis más, ¿de acuerdo? Pero recordad cómo se graba el vídeo casero, como la tele es tin, 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 tin. María Ángeles es un amante de los caballos desde pequeñita. Tanto es así que ha hecho el motivo de su vida y se dedica a ellos. Ahora es asesora de fotografía. Quiere que los caballos sean como los modelos, salgan espectaculares. Y además, antes de cada sesión, practica la doma natural. Vamos a conocer a una persona diferente. Hola, soy María Ángeles Quintana. Me dedico al asesoramiento de posados ecuestres. Y ahora vamos a buscar a un modelo muy especial. Nuestro modelo se ha estado relajando toda la noche. Y bueno, vamos a sacarlo para que haga la sesión fotográfica. Yo antes de dedicarme profesionalmente, entre comillas, a caballo, con 17 años empecé en una agencia de modelos aquí en Cádiz. A raíz de mi profesión me he hecho muchas sesiones con caballo, desde sesiones de fotos en la playa, con muchas temáticas de flamenca y tal. Entonces, a raíz de eso, pues que dediqué mi vida a enfocarlo en el mundo del caballo y la fotografía en posados ecuestres. Pues este gitanillo es un caballo que acabo de conocer. Tiene unos 17 años, está entero, pero es muy noble. Y es una de mis razas favoritas, que es un caballo pura raza español. Él tiene una sesión fotográfica con una chica que está empezando en el mundo de la moda y sobre todo no tiene contacto con el caballo. Nunca ha montado, nunca ha tenido ese contacto con estos animales. Entonces, claro, hacer sesiones con animales en general es algo muy difícil, sobre todo con un animal que pesa mínimo como 600 kilos y tiene una gran fuerza. Venga, chicos, a correr. Yo estoy haciendo ahora que el caballo desfogue y suelte toda la energía que tiene acumulada la cuadra, que esté en un momento de recreo. Una vez que hemos terminado este ejercicio de contacto, hacemos un ejercicio que es cuerda sin cuerda. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver lo que pasa. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es animarle y decirle, venga, vamos a trabajar. Entonces, impulsarle desde aquí y decirle, venga, vamos a andar, con cariñito, diciendo, venga, vamos a andar, vamos a seguir trabajando y así le vamos motivando. Y esto va a servir para que el caballo tenga confianza con las personas en libertad y pie a tierra. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estos son Alejandro y Lucía. Ella es el fotógrafo, ella es la modelo y con ello vamos a hacer la sesión fotográfica y con Lucía va a tener contacto con el caballo, nunca ha tenido contacto, como hemos dicho, y va a hacer primero un ejercicio de cepillado y después va a reatar con el caballo a la mano para que tenga su primer contacto y vaya poco a poco conectando con él antes de hacer la sesión fotográfica. Cógelo y ve andando. Ve andando para adelante, tú tan normal. Bueno, veo que os habéis hecho muy amigos, ¿no? Eso vale. Te he visto muy bien, la verdad. Bueno, pues yo voy a hablar con Álex y vete a cambiarte si quieres. Hoy estamos aquí presentando casi una nueva línea de diseño. María Gélez la conozco desde hace muchísimos años porque la verdad es que casi comenzó siendo modelo conmigo y ahora como es tema de fotografía y demás, estoy aquí con ella y vamos a hacer unas fotografías preciosas porque yo sé que ella tiene mucha idea a la hora de enseñar a la modelo cómo posar y cómo sentirse delante de un animal. Bueno, Lucía, qué guapa te veo con ese luz de Salvador. Y Tarillo también está guapísimo con su cabeza de la puesta. Así que bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a hacer la primera pose, que es te pones aquí de lado, la acaricias sobre las crines y la cruz para que ella te vaya conociendo, agarras de aquí y te apoyas sobre las espaldas. Y mientras le vas acariciando para que ella te vaya conociendo y bajas la mano y apoya sobre la cara, sobre el cuello, perdón. Pues yo creo que es diferente, ¿no?, hacerle fotografías a los caballos en lugar de las personas porque, bueno, a las personas siempre le puedes pedir, ¿no? Los caballos siempre, bueno, pues requieren un poco más de paciencia y requieren de crear un vínculo con ellos y observar un poco cómo se mueve a efectos de intentar anticiparse un poco, ¿no?, a lo que va a hacer el caballo para decir, pa, ahora. Gitanillo se está aportando, la verdad que Gitanillo está mucho más tranquilo, está teniendo una mirada atenta, está comportándose bastante bien. El objetivo conseguido es que se relajase y la verdad que con la modelo lo está consiguiendo, lo cual el objetivo conseguido es haber hecho el trabajo pie a tierra y la verdad que estoy muy contenta con él. ¡Qué mañana tan impresionante estamos viviendo con Paco Marto! Este hombre es increíble, se inventa cosas inesperadas. ¿Y qué tendrá por delante? Yo creo que hay que descubrirlo y después disfrutarlo. Venga, veniros. Paco, ¿este cómo se llama? Este es melocotón. ¿Melocotón? Este ya lleva bastante tiempo con nosotros. Sí. Y vamos a enseñarte un cachillo de... Vale, ¿de lo que hace? Quiero que lo veas bien, que aprendas, a ver si aprendes algo. Venga, voy a aprender. Yo voy a estar muy atento, Paco. Hay unos cardos aquí, ¿se los vamos a quitar? Sí. Ah, muy bien. Solamente que lo observe, ¿vale? Sí. Vale. Estos son ejercicios que le hacemos para ir ganándole la confianza. Sí. Estira la pata. Tienen sus botones. ¡Qué cosa más increíble! Es uno de los truquillos que hacemos, ¿eh? Vale. Pero qué fuerte, ¿no? Con el gesto que hace de la mano, él estira la pata, ¿no? Ahí está. Parece que él está haciendo fisioterapia. Vale, chico. Ahora le digo que me dé un beso. ¿Cuántas horas de trabajo has tenido que dedicar para conseguir esto, Paco? ¿Cuántas horas? Estos son muchas horas. Pero muchas, tú dirías, días, meses, años. 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 Vamos a ver a que caiga despacito. Sí, sí. Vale, para que no se asusten. Madre mía, qué barbaridad. Como ya aprendí, Juan, ahora te vamos a dejar... Vamos a ser más chiquitillo que yo lo... Pero tú solo, ¿vale? Vale, yo solo. Ya no te ayudo, ¿eh? Vale, vale. Ahí viene el mío. Ese es más asequible. ¡Ostras! ¿Qué raza es este, Paco? Ese es un Mini Scheppland. ¿Mini Scheppland? Bueno, ese cuando estuvimos de gira por Alemania, lo compramos allí. ¿Hace lo mismo que este? Sí, pero ya en ese no te ayudo, ¿eh? No, no, no. Ahora yo no me acuerdo cómo era. Bueno, yo le iré preguntando, pero... Pero qué evidencia del animal, qué nobleza. Tenía los cascos aquí, las patas allí. Vamos a ver este. Agacha, le tocan las dos manitas, le dices hop, hop, hop. Le ponemos la carita abajo para que busque el suelo con el hocico. Hop, 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 hop. Y toca ahí. Eso es. Hop, 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 hop. Lo va dejando un quesito un medio espacito. Hop, 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 hop. Vamos, vamos. Hop, 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 hop. Bien. Hop, hop, hop. Muy bien. Ahora se ha sentado. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo volvemos a tumbar? Sí, lo volvemos a tumbar. Lo tocamos aquí. Hop, 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 hop. Ahí. Bien. Hop, hop. Y ahora, para que se eche. Y ahora, para que se eche. Lo tocamos aquí. Hop, 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 hop. Venga. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Lo he liado yo. No, no. Cuidado, cuidado. ¿Qué se paró? Lo he liado yo, lo he liado yo. Te lo voy a tumbar yo, Juan. Sí, túmbalo tú. Y ya te lo dejo en tus manos, ¿vale? Vale. Hop, 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 venga. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ahí lo tienes. Ahí voy yo. Acaricia lo primero, tranquilízalo. Sí, sí. Cuida confianza, le toca las manillas. A ver. Los pies. ¿Ya veis? Este es más asequible. Este es mucho más asequible. Tienes que hacerlo del beso y eso. Sí, sí. Jolines, ¿tú crees que yo? A ver, voy despacito, ¿no? Sí, despacito. Venga. De esta manera lo relaja y tal. Que vean que no pase nada, que no le hacemos nada malo. Ahí. No, no, no. No le chasquees, no le chasquees, no le chasquees, no le chasquees. Tiene la costumbre, Juan, de hacer. Sí, sí, sí. Y eso es indicarle que se levante. Ahí está. Le he indicado que se levante. Ahí está. Acuérdate de no hacer el día. El chasquido. El chasquido. Qué día de sainete más gordo. Si quieres, este como es más chiquitito, puedes cogerle la mano esta aquí y el pie, ¿vale? Y el pie. Y el pie de abajo. Y lo haces con más facilidad. Vale. ¿Vale? Muy bien. No le chasquees, Juan, y háblale. No le chasquees, no le chasquees. Pobre. Pobre. Eso. Cuando lo tengas. Muy bien. Muy bien. La tranca aquí el pie, un poquito, para que se quede así. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. La tranca le ha caído el pie, un poco al lado. Y esta aquí. Laura, este lo puedes hacer lo de las patas mejor, ¿no? Ahí, este mejor. Mira. Mira. Qué bueno, animalito. ¿Estás bien? Tranquilo. Date la vuelta y lo del beso. Ah, lo del beso. Bueno. No se te cae, despacito todo. Ahí. Siempre hay una poquilla maña. Juan, esa es la foto romántica. Venga, la foto romántica. Bien. Gracias, Juan. Ah, los brazos que me abraces. Aquí. Ahí, ahora. Ahí, muy despacito. Eso es. Muy bien. Juan, ¿te acuerdas de venir conmigo al espectáculo? Sí, sí, sí. Yo lo hago con el caballo, con melocotón y tú con... ¿Con el potro? Con el rubio. Claro, y lo anunciamos. Venga. El torpe de todo caballo participa. Juan, ¿ha visto el gato? Es verdad, el gato también quiere que le haga. O sea, las rosy, aquí son todos. Las rosy. Mira. Ahí. Juan, venga, Juan. Venga, Juan, venga. Espera, espera. Juan. ¿A dónde vas? Todo lo vas a cargando, Juan. Vaya día que llevo. Oh, qué día que llevo. Qué día llevo, Paco. Qué torpe soy. Pero ha sido este que la ha chasqueado. ¿Te has dado cuenta, no? Te la he liado, eh. Te la he liado. Esta vez ha sido tú. Te la he liado. Sí, sí, ríete. ¿Tienes más cosas, Paco? Venga, quiero ahora que te fíes en otra cosaquilla que voy a hacer y quiero que lo hagas tú también. Vale. Y te vamos a poner... Mira, esto me ha salido medio regular, ¿no? Esto te ha salido, fin o menos. Venga, vamos. Un poco de ensayo y ya está. Ya está, vámonos. Un poco de ensayo y ya está. Vamos a conocer ahora cómo se encuentra en este punto la yeguada de María Fernanda de la Escalera cuando está preparando a los caballos más importantes para el SICAF. Un entrenamiento específico y clave que tendrá unos resultados inmediatos. Vamos a ver cómo es este entrenamiento. Bienvenidos a la yeguada de María Fernanda de la Escalera. Pues aquí estamos con Panadera, que es nuestra superestrella. La verdad que aparte de todo el currículum que tiene y todo su triunfo, pues sentimentalmente es muy especial para nosotros. Le tenemos mucho cariño. Y bueno, acordaros que estuvimos juntos en SICAF 2019, donde volvió a ser campeona del mundo. Para nosotros es el animal más importante sin ninguna duda. Ella, en méritos deportivos, pues dentro del pura raza español está considerada como la yegua más premiada de la historia. Y bueno, para nosotros ella lo es todo. Al mismo tiempo que ella, pues estamos preparando un equipo total de 18 animales. Preparando para SICAF, para el campeonato del mundo. Desde machos y hembras, desde joven hasta adultos. Bueno, pues os presento a mi hermano Manolo y a Lorenzo, que es nuestro presentador. Aquí estamos con Dátil, que es un potrito de dos años. Una joven promesa en la que tenemos mucha ilusión. Y bueno, ya este año ha debutado en Cabalcore. Ha sido un concurso, hasta ahora, el más fuerte de la temporada en cuanto a animales en pista y al nivel de ellos. Y ha tenido un resultado muy bueno. Un callo que brilla mucho por sus prestaciones deportivas. Se mueve muy bien. Y bueno, pretendemos que veáis lo que va a ser el día a día de la preparación dentro de una ganadería que está compitiendo. Creo que a un nivel alto. Cada animal, pues, aunque lo parezca, pero no es el mismo entrenamiento para todos, ¿no? Loren, trote de trabajo, acompañamos el círculo, intentamos hacer el círculo lo más grande posible, ¿vale? Buscamos ritmo, ritmo y lentitud. La verdad que Dátil es un caballo con unas cualidades magníficas, ¿no? Tiene una calidad de aire muy buena, un caballo muy amplio, muy saltado, con mucha suspensión. Y vamos a secar con muchísima ilusión. Creo que es un caballo que va a estar, o debería de estar, muy arriba, si tiene una buena presentación y tiene un buen día. El concurso morfológico, obviamente, es todo muy rápido, ¿no? Hay un largo al paso, hay un largo y medio al trote y cuatro vueltas a galope antes de trotar y después una parada en el centro de la pista. Entonces, el tiempo es muy limitado, es muy importante, como en este caso, que el presentador esté habilidoso. Obviamente, eso se consigue con entrenamiento y con habilidad para que mostrar, pues, lo mejor del caballo y, sobre todo, intentar tener quietud, ¿no? Que esté bonito y bien parado y que se mantenga parado y expresivo no es fácil durante cinco minutos. Bueno, Manolo, ¿qué tal ha estado? Pues, muy bien, la verdad que ha estado fenomenal, ¿eh? Trotando muy bonito, se ha precipitado un poco, pero brillante, muy bien. Qué bien. Pues, si te parece, vamos a soltar lo que le toca un poco de sesión en libertad, ¿vale? Y vamos a la otra pista. Le va a venir bien porque ha quedado activo y fuerte, ¿eh? Bueno, voy a presentar a Javier, ¿eh? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenas, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien la mañana? Bien, muy bien. ¿Y vamos con él? Pues, Javier es una pieza fundamental de nuestro equipo, es nuestro jinete y aquí lo tenemos con uno de nuestros principales sementales que es Jaquetón. Me siento muy orgulloso por formar parte de esta gran casa, de esta ganadería y montar Jaquetón es todo un privilegio porque es un caballo con unas cualidades extraordinarias, tanto morfológicamente como funcionalmente y nosotros somos los encargados de llevar el entrenamiento de la diario. Nosotros estamos preparando este caballo para toda la temporada de competición y el objetivo final es competirlo en el Campeonato del Mundo del Caballo Español en SICAP. Os presento a Roberto, que es el encargado de la nutrición dentro de la ganadería y es el que nos va a explicar un poquito todo lo técnico y de paso vemos con ellos los caballos que tenemos compitiendo a ver qué tal los ve. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, Manolo, muy bien. ¿Pasamos y los vemos? Vamos a verlo. Venga, estupendo. Evidentemente la nutrición tiene una influencia muy importante y directa sobre el rendimiento del ejemplar, es decir, si el caballo no tiene los nutrientes con los que su organismo pueda desempeñar la actividad que pretende, pues no va a poder nunca mostrar su máximo potencial. El concepto es dietas basadas en forrajes, pero sí que tiene unas particularidades. Se estipulan unas dietas genéricas, bases y a raíz de ahí se concreta en función de las necesidades particulares de cada ejemplar. También vamos a presentar ahora cautiva, MFE, que es un animal estrella también dentro de nuestra ganadería, de nuestro equipo de concurso. De hecho, el año pasado en sí que se convirtió en la campeona joven absoluta del mundo de movimientos y bueno, es un animal que tiene una proyección muy importante, brutal para nosotros y sobre todo tiene muchas cualidades para el deporte y aparte de tener un gran físico, pues tiene muchas prestaciones deportivas. Pues os voy a presentar a una pieza fundamental dentro de nuestro equipo, que ella es Elena, nuestra rehabilitadora veterinaria. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Y nada, aquí estamos haciendo un entrenamiento con victoriosa MFE, toda una campeona del mundo de los mejores movimientos en SICAP. La parte correspondiente a mí es la parte de rehabilitación veterinaria. Cuando decimos esa palabra pensamos que hay una lesión, pero no, no es así. Siempre podemos ayudar a prevenir que haya lesiones y en el caso de estos caballos que están a este nivel de competición, es muy importante tener siempre en cuenta su morfología, puesto que ellos van a campeonatos de morfológico. Esta tira es un vendaje neuromuscular y no solo se usa para tratar lesiones, lo podemos usar como estímulo propio efectivo. En el caso de ella, lo estamos combinando con las barritas en el suelo para trabajar la parte del abdomen de ella. Ahora, después de este trabajo, le vamos a hacer un tratamiento que hay con radiofrecuencia, que es para ya preparar todo el dorso, relajarla y ella ya se vaya. Después de su trabajo, muy feliz y descansada al box. Bueno, pues aquí os voy a presentar a Lorenzo, que es nuestro presentador, una pieza fundamental dentro del equipo. Y nada, aquí lo vemos trabajando con nuestra cobra de tres yeguas, que es la actual campeona del mundo, en SICA 2020. Y bueno, es una cobra de mucha calidad, en ella va panadera, que ya conocemos todos vosotros. La del yegua del medio se llama Alana, que viene de ser medalla de oro hace 15 días en el concurso de Villa Martín, a nivel individual. Y Sinfonía, una hermana de panadera que recientemente en Villa Martín también obtuvo también la medalla de oro en yeguas adultas. Bueno, pues muchas gracias a todo caballo por venir, aquí tenéis vuestra casa y nada, esperemos veros por SICA con buenos resultados de estos campeones. Todo caballo, el programa de Canal Sur Televisión. Hemos dejado a Paco, que ya deje de descansar al pony, y ahora se va a venir con un caballo en el que va a montar en total libertad y sin riendas, ni montura, ni nada. O sea, es la fusión como un centauro. Vamos a verlo. ¿Y esta preciosidad, Paco? Bueno, esto es una yeguita anglo-árabe. Quiero que te fije un poquillo, ¿vale? Sí, vale. Como hemos hecho antes con el otro caballo, pues quiero que hagas lo mismo tú sin cabezada. Vale. Sin cabezada, sin riendas, sin collar, sin nada. ¿Vale? Me ayuda a nuestras piernas, a nuestra voz, ¿vale? Vale, vale. Yo observo, ¿no? Todo lo que hago. Sin estribo. Sin estribo y sin montura y sin nada. Estoy pensando en que lo tengo que hacer yo. Yo no me aguanto ahí arriba. ¡Ostras! ¡Qué salto ha dado! ¡Ay, casi se...! Me hace eso a mí. Y estoy en tierra antes de saltar. Venga, vamos a pegar otro que ha saltado por el lado grande del palo. Ah, que ha saltado por el grande. Pero tú has visto el salto que ha dado. Venga, vamos otra vez. Pero sea, un medio metro para arriba. Vamos otra vez. ¿Otra vez? Yo no soy capaz de hacer eso. Sí, Juan. Que no, tío, que no. Yo sé que me voy a caer. Pero no te pones nervioso, Juan. Hombre, pero ¿tú qué harías? Yo montarme. Sí, mi prima. Estoy calibrando si tengo valor para saltar aquí, en vez de en la pista. En la pista es más fácil. Yo me caigo aquí, ¿verdad? Sí. Es mejor, Juan, que te monte sin cabeza ahí dentro. Allí dentro mejor. Aquí me caigo seguro, ¿no? Hasta que aprenda. La primera clase dentro, sí. La primera clase dentro. Lleva razón. Es que es la primera vez. Yo no sé cómo sujetarme ni nada. Mejor allí, que el porrazo más suave. Está menos duro el suelo. Y seguro será un obstáculo más chico. ¿Vienen los lobos? ¿Ven ti? ¿Está echado? Tienen sangre real de lobos, ¿no? Sí, hay uno que sí y el otro es un perro lobo chico-lovaco. Pero bueno, al final son prácticamente lobos. Hay en el carácter. Todo. Vamos a tumbar. Sí. Y ahora, arriba, Sacha. Sacha. Vale. Esto es un cachito del espectáculo, ¿vale? Sí. Donde salen ellos. Ya ves, se suben aquí conmigo en el caballo y... Ya lo veo. Solo tienen ganas de juego y... Claro, jugar, claro. Y luego... Salí. Y luego con hispanita. Ahora te toca a ti, Juan. ¿Ya? ¿Ya me toca? Hay que subirte, ¿no? Sí. Vamos a la pista. ¿Sí? Sí, mejor. La primera vez mejor. Vale. He puesto un collarcito. Vale. Para que me pueda un poquito. Claro, para que puedas controlarla un poquito. Le hemos puesto una poca fullería, pero bueno, de todas formas es muy complicado. Un poquito de alivio. Es muy complicado, porque ella no la conoce y al final la libertad es una cosa que es muy personal. Y no es fácil, no es fácil. Ya lo que vas a hacer es que tiene mérito. Tiene mérito. Tiene mérito. Vale. Eso, ahí la tienes. Bien. ¿Qué ha resaltado, Juan? No sé, tú bajito, ¿no? ¿Lo puedo intentar? Venga, inténtalo. Vamos a intentar. Si quieres te pongo el tubo este solamente. Lo utilizamos para los ponis, pero se lo vamos a poner a Juan para que vaya probando a ser tal. Bueno, del tirón. Por ahí no es, Juan. Ha hecho fullería, ¿eh? Por ahí no es. La verdad es que me he aliviado yo. He visto el hueco y he dicho. Te has notado poco el salto ahora, ¿eh? Es que iba muy rápido. Alope, es que ha salido la otra mano. Eso es, ahí la tienes. Mira ya el salto. Ay, madre. Relájate. Ay, madre, ay, madre. Vale, vale. Bien. Bueno. Bien, Juan, bien. Bueno, esto es lo que he podido. No, bien, bien. Me ha encantado. Además, es muy noble, ¿eh? Sí, es muy buena. Es muy buena. Bueno, Juan, te dejo aquí que vayas practicando. Vale, me ha gustado. Y te voy a enseñar otra pincelaría, otro número de nuestro espectáculo. ¿Sorpresa o ya me dice...? Es un número un poquillo reto, que es un poquito complicado, que hablando con los compañeros del espectáculo y eso, decían, oh, es que te comunicas con el caballo. Y digo, voy a intentar hacer un día un número sin ver. ¿Sin ver? Lo he tapado y moviéndome. ¿Ah, sí? Lo menos posible. Y bueno, es un retillo y ahí está. Te voy a enseñar un poquito, ¿vale? Venga, seguro que lo consigues. Yo voy a seguir un poquito trotando por aquí. Venga, dale, caña ella. Eso. Ya estoy aquí, Paco. Mira, traigo un poco de agujeta. ¿Cómo se te ha dado? Bien, ¿no? Sí, sí. Pero es muy noble la yegua, es para comérsela, ¿eh? Es la verdad que es nobleza tiene. Ahora vamos a hacer el numerito, el más difícil de todo, ¿vale? Vale. Este es el más difícil. Bueno, es más complicado, es complicado, porque estamos aquí en mitad del campo, vamos a probar, me vas a tapar los ojos, que yo no vea, y vamos a soltar un caballo, y vamos a intentar que haga cosas. Que haga cosas. Lo dejamos entonces a lo que pase, ¿no? Venga. A ver. Ahí está bien. Ahí está bien. Es más largo. Es el más torpe que un lebre y yo, Juan. Ya, lo sé, lo sé. Ahí está. Juan, que es un nudo, Juan. Ya, ya lo sé, pero... Fétale fuerte, Juan. Ahí le estoy apretando, porque le hago daño. Ya le vale. ¿Qué pelo tiene ahí de envidia? Ahí está, fenómeno. Tú lo tienes que llamar. Ahora, cuando me vea, viene. Si no se despista. Es que está despistado. Ah, claro, cuando me vea. Qué control, ¿no? Está a campo abierto, se puede ir cuando quiera. Qué barbaridad. Mira, paso atrás con la voz. Alrededor de él. Ah, sí. Mira, 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 mira. ¡Ostras, qué pasada! Qué pasada, mira, 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 mira. A ver, dámela. Qué barbaridad, increíble. Qué pasada. ¿Me puedo acercar? Sí, puedo acercarte. Qué pasada. La reverencia. Qué pasada. Te ha obedecido con la voz. Solamente con la voz, ya hemos estrechado ahí. Y el gesto de hacerle, dame. Son piezas de la guita y pedacitos chicos de números del espectáculo. Pero bueno, la próxima vez que sea el espectáculo me llamas, ¿eh? Yo me gustaría verlo. Incluso podríamos grabar algo. Claro, podemos grabar un día. ¿Qué os parece si nos vamos con Paco un día al espectáculo? Y nos metemos dentro del espectáculo. Podríamos participar nosotros para ver la tramoya, esto, lo que... Hombre, y hay un numerillo que podéis entrar y todo. ¿Ah, sí? Un numerillo que puede estar en escena y todo. Vale. Hecho, ¿no? O venís con nosotros al espectáculo de Paco. Y lo vemos desde dentro. Hecho, ¿eh? Venga, vale, vale. Vente, Juan, que le vas a dar unos pasitos atrás tú en libertad. A ver si... ¿Ah, sí? Sí. Te pones aquí así. Sí. Anda para atrás, anda para atrás, anda para atrás tú. Eso es. Ahora lo para. ¡Hop! 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 ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Pega una carrera, Juan! ¡Vámonos! ¡Ahí lo lleva! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡No va a coger! ¡Bien! No, pero va a salir, ¿no? Es que se me echaba encima. Ok, dámate. ¡Llámalo, llámalo! ¡Ahí lo tienes! Bueno pues ya sabéis, el nombre es Paco Martos, tiene un espectáculo genial que hay que disfrutar y que nosotros vamos a vivirlo en una próxima edición de Todo Caballo, pero hoy hemos aprendido desde la pureza cómo se puede compaginar, meter dentro del animal y el animal dentro del corazón de Paco Martos, una absoluta genialidad. Se nos acabó la edición de hoy de Todo Caballo, pero tenemos la ilusión que volvemos la semana que viene, ya sabéis, a la 1 y 5. Hoy hemos disfrutado enormemente, pero podemos hacerlo cada vez que queramos en todocaballo.canalsur.es. ¡Hasta la próxima! Con destino Andalucía